El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes 26 de Marzo, Salmo 70 En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, Tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, Tú eres mi esperanza, desde mi juventud en Ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en Ti y Tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre Tu justicia y a todas horas Tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!